Personal de la Fiscalía General del Estado lograron la detención de una persona del sexo masculino por presuntos delitos contra la salud y portación ilegal de armas de fuego. En el municipio de Nuevo Ideal, al momento de su arresto, se le aseguró un costal de Istle, cuyo contenido era hierba verde y seca con las características de la marihuana, con un peso aproximado de 9 kilos. Asimismo, se le aseguraron dos armas de fuego. Él responde al nombre de Joel Velázquez Márquez, alias El Gordo, de 24 años de edad. Él con domicilio de lo que es en el poblado Ignacio Zaragoza, del municipio de Coneto de Comón Ford. Este individuo fue detenido durante un operativo de coordinación entre lo que es elementos de esta corporación y la policía estatal acreditable, quienes al circular por el camino que conduce el poblado Ignacio Zaragoza, identificaron a un sujeto en actitud sospechosa, mismo que tripulaba una camioneta de la marca Dodge Ram Pickup de color verde.